Bueno, estamos en Salerno, saliendo de Salerno, un rumbo a Monópolis. Y en Salerno estuvimos en el Hotel Paradiso. Caímos acá porque, bueno, el quito se olvidó la... ¿cómo se llama? El bolsito en el hotel de Tropea, y tuvimos que volver. Pero bueno, ya pasó. Estamos muy contentos. Y suono per te, el tempo de imparare, no lo enunso a suonare, ma suono per te. ¡Belguita! Acá pisaron un Terezo. ¿Qué pasó? Vino un perrito. Contale, contale. Vino un perrito, se cagó y la gente empezó a pisar sobre este. Se lo han llevado en la suela varios flacos. Mirá lo que es esto. ¡Belguita! ¿Dónde estamos, mi vida? Estamos en Monópolis. ¿Sí? Mirá la cámara, por favor. Acá. ¿Alguna anécdota de este viaje, de este recorrido último que hemos hecho? Sí. ¿Qué es una gran expresión? Fue en la negra, pero... No sé, no sé, te pregunto vos. Bueno, estás bien, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Cuando me enamoro, doy toda mi vida, ¿a qué se enamora de mí? Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Es como me. Y Giovanni, no, está el próximo. ¡Dónde está solos! ¡Dónde está solos! Sí. ¡Ah, qué bueno! No sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que ya he sufrido Bueno, ¿qué sabemos del lugar en donde estamos y dónde estamos? Muy bien, ahí está Construcciones realmente de la época del copo Chirá del trulli, muy bien No se ha curado Pero eso no es así Y tú lo sabes Tú me conoces bien Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida A quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Y cuando me enamoro Doy toda mi vida A quien se enamora de mí Poliñano Sí, sí Estamos en Poliñano ¿Dónde? Poliñano Amare Poliñano Amare Pero muy bien Lo que yo siento por ti No te escuché Que Poliñano Amare Es realmente muy bello Es realmente muy bello No quiero ser feliz Siempre contigo Todos comprenderán Que cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida A quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti De lo que yo siento por ti Cuando me enamoro Doy toda mi vida A quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme De lo que yo siento por ti De lo que yo siento por ti